Atento mis compañeros A lo que hoy se nos está informando Como dicen los ingenieros Que ya el piño se está valorando Como dicen los ingenieros Que ya el piño se está valorando Porque de antes hasta nos burlamos De la cosecha de este piño En cambio ahora nos agrupamos Es para ver esa producción En cambio ahora nos agrupamos Es para ver esa producción A Diosito le damos gracias Y por toda esa inteligencia Que se valoren esos productos Y recobran nuestras duras fuerzas Que se valoren esos productos Y recobran nuestras duras fuerzas Ya vamos todos a producir A esos campos con mucha gente Que ya hasta el precio puede subir Que nos apoye hasta el presidente Que ya hasta el precio puede subir Que nos apoye hasta el presidente Agricultores que linda suerte Y más la vida bien inspirado Que del piñón sacan aceite Pa' que el galápago se ha iluminado Que del piñón sacan aceite Pa' que el galápago se ha iluminado También su sabía es medicina Toda su planta tiene valor Agricultores Dios nos bendiga Este homenaje es de corazón Agricultores Dios nos bendiga Este homenaje es de corazón ¡Gracias!